Hola, muy buenas a todos, aquí Juanjo Momentando y bueno hoy estoy aquí un día más para el canal de zombies con un nuevo trofeo de... en DiveRise y bueno, ya he conseguido el trofeo de aguantar 10 rondas sin electricidad ¿vale? pero no lo grabé entonces pues lo haré con mi cuenta secundaria y este es el de cara a cara con el dragón, ¿vale? el desafío si no lo sabéis es el desafío en el que... en la ronda 1 tenéis que iros por las... el ascensor, vamos tenéis que tener 750 de... puntos, ¿vale? 750 puntos para poder abrir la puerta de la electricidad y bueno, la verdad que... es un truco que, bueno, merece la pena porque dura 2 minutos es lo que dura el vídeo entonces no da ningún... vamos, no supone ningún problema en hacerlo eso sí yo... me suicidé porque... bueno yo... quería ahorrar munición para venir aquí y abrir comprarme el titán y demás entonces pues... cogí y... me suicidé vamos ya veis es un trofeo de... de cobre ¿vale? que no... no penséis que gran cosa pero... no sé está bien para... para ser tan fácil y demás nunca viene tener trofeos de... de más vamos, por así decirlo siempre viene bien tener algún trofeo algún trofeo y bueno, aquí veis tenéis que mirar al dragón o sea, ponéis aquí a mí al principio no me sale pero me sale luego y tenéis que mirar al dragón ¿vale? lo miráis y... y luego saldrá ya lo veréis a mí me tarda un poquillo en salirme pero al final lo consigo y bueno, ahí veis cara a cara con el dragón así que nada esto ha sido todo espero que os haya gustado que lo intentéis porque no cuesta nada ya sabéis me gusta favoritos y adiós gracias